Es hora de volvernos exploradores y ayudar a la expansión de nuestro reino en The Guild of Merchant Explorers. En The Guild of Merchant Explorers vamos a estar expandiendo el reino por medio de cubitos, vamos a estar buscando tesoros, descubriendo misteriosas torres que albergan un poder mágico y vamos a convertirnos poco a poco en exploradores asimétricos. The Guild of Merchant Explorers es un juego un poquito raro por las mecánicas pareciera un flip and ride de esos juegos donde volteas una carta, anotas en tu tablero algo y podemos proseguir. Sin embargo, mantiene esas mecánicas y al mismo tiempo es un juego de mesa donde vas a estar poniendo tus cubitos, tiene todo ese plus táctil que normalmente los Roll and Ride no tienen, pero mantiene toda la sencillez y rapidez en el flujo de juego que es muy característico en este tipo de juegos. Entonces de nuevo no usen este video común como jugar, sino para darse cuenta de cómo va el juego, vamos con una embarradita de reglas y regresamos con los pensamientos finales. Y bueno, en The Guild of Merchant Explorers lo que vamos a estar haciendo es crear una ruta primeramente a partir de nuestra capital, expandirnos en todo el mapa y tratar de conseguir diferentes cosas. Cada uno de los diferentes mapas va a traer varios objetivos de los cuales vamos a escoger al azar únicamente tres y vamos a estar compitiendo por esto. El primer jugador que lo logre se va a llevar la recompensa más jugosa y los demás jugadores se van a llevar pues la recompensa menor, pero aún así es importante tratar de conseguirlo ya que el ganador va a ser aquel que tenga más dinero, así que perseguir los objetivos es una buena forma de conseguir monedas. La manera en que este juego va a funcionar es vamos a tener un deck de cartas, los cuales vamos a estar revelando cada ronda y nos va a marcar terrenos sobre el cual podemos colocar nuestros cubitos. En este caso marca dos bosques y como los hexágonos están encimados quiere decir que pueden estar separados. Sin embargo, en este caso son tres aguas, pero al estar los hexágonos juntos quiere decir que deben de estar adyacentes. Como lo dije, vamos a estar poniendo nuestros cubitos y tenemos que partir de nuestra capital. En este caso, todo lo que cubras lo vas a ganar. Si yo pusiera el cubito aquí, ganaría una moneda que de inmediato guardaría en mi reserva y sería secreta. De igual manera, una vez que por alguna razón logremos completar el terreno, vamos a convertir uno de estos cubos en una aldea. Las aldeas van a ser muy importantes porque al final de cada ronda, que es cuando se acabe este mazo de cartas, todos los cubitos del mapa van a desaparecer, dejando solamente las aldeas y algunos otros tokens que podamos ver en el mapa. Esto es muy importante porque a partir de la segunda ronda vamos a poder expandirnos de nuestra capital o de las aldeas que ya tengamos descubiertas. El deck de terreno siempre va a tener las mismas cinco cartas, haciendo que sepamos qué es lo que viene y podamos planear un poco. Sin embargo, sería muy aburrido si solamente fuera eso. Así que durante la era 1 incluimos esta carta. Durante la era 2, 3, vamos a obtener estas cartas. Y en la era 4 vamos a poder usar una de cualquiera de esas tres. Esas cartas nos van a dar acceso cada ronda a dos de estas cartas especiales que vamos a ver y vamos a elegir cuál poner. Estas cartas la verdad son toda la carnita del juego y lo más genial de tener. Todas se sienten muy fuertes, pero va a haber algunas veces que vas a tener que decidir de acuerdo al mapa que estás usando. Una vez que decides, descartas una y colocas esta en tu espacio para la primera carta. De ahora en adelante, siempre que salga esta carta del deck de exploración, vas a poder activar este poder. Y como lo dije, eventualmente va a salir esta carta que te va a permitir elegir 1, 2 o 3, haciendo que durante esa ronda uno de esos poderes lo vas a activar dos veces. Hay otras cosas que hay que estar pendientes del terreno, como lo son las ruinas. En el momento en que logras colocar un cubo sobre ella, vas a tomar uno de estos tokencitos de cofres abiertos, lo vas a colocar ahí. Y eso va a simbolizar que esa ruina ya fue explorada y no vas a obtener la recompensa más de una vez. Las recompensas de las ruinas van a ser estas cartas del tesoro. Simplemente tomas uno al azar y las recompensas pueden variar desde dejarte poner un cubo, darte objetivos al final del juego, empezar un set collection o simplemente ganar monedas. Otra cosa que puedes explorar son las torres, las cuales una vez que las exploras, vas a colocar el tokencito de torre ahí, marcando que esa ya la exploraste. Cada mapa tiene 4 y dependiendo de cuántas lleves exploradas es la recompensa que vas a recibir. La primera te da 6, la segunda 8 y así hasta que exploras la cuarta que te daría 14 moneditas. De igual manera, cada una de las villas que vayas colocando en el mapa te va a dar dinero de acuerdo a la era en la que estás. Y ya la última forma de conseguir dinero va a ser conectar ciudades. En el momento en que logres conectar por medio de una ruta de aldeas o de cubitos que son los exploradores, dos ciudades que son estas partes circulares, vas a ganar dinero igual a la multiplicación de las dos ciudades. En este caso es una de dos, por una de dos ganaríamos cuatro y una de esas ciudades se va a volver permanente parte de tu reino, por lo cual ya no ganas nada al momento de conectarla con otras porque ya no estás comerciando con ellas. Obviamente tratas de escoger la de menor valor para poder seguir multiplicando y ganando todavía más monedas. Una vez se termina la ronda, limpiamos todos los cubitos, dejamos todos los tokens, torres, cofres abiertos, ciudades agregadas, las aldeas y volvemos a empezar una nueva ronda. Y así por cuatro rondas al final el que tenga más dinero es quien va a ganar, recordando que hay que sumar los posibles bonos que obtenemos con los tesoros. The Guild of Merchant Explorers también viene con este tablerito en el cual vas a ir poniendo las cartas y te da un recordatorio permanente de cuáles son las cinco que van a estar constantemente apareciendo. Y desde luego hay varios mapas que puedes explorar, están los principiantes que nada más cambian un poquito el terreno y están los dos avanzados en el cual de repente vas a tener un volcán que no te deja pasar por ahí. Y también vas a estar recolectando algunos cristales que se van sumando y te van dando más dinero mientras más encuentres. Y listo, así es como se juega The Guild of Merchant Explorers. Y bueno, ese fue The Guild of Merchant Explorers. Como pudiste ver tiene todo ese sentimiento de roll and write o flip and write que les expliqué antes. La verdad yo sí agradezco tener todas esas partes móviles con las cuales estás interactuando. Y tengo que decir que el juego me gustó bastante, lo he estado disfrutando todo este tiempo. Pero primero vamos con algunas cosas que algunos de ustedes podrían tener problemas con el juego antes de decirles por qué me encanta. Los primeros dos puntos negativos van más en cuanto a problemas de producción y no tanto en cuanto a sistema de juego. La primera es que la caja tiene un montón de aire. La verdad es de esas cajas que podrían haber sido muchísimo más chiquitas. Te estoy enseñando aquí cómo yo tengo ya guardado mi juego. Pero si todo eso que ves en la caja de plástico lo pasamos a bolsitas, te das cuenta que queda muchísimo espacio en la caja. Yo no tengo tanto problema con esto siempre y cuando vaya a haber más expansiones. Pero lo mismo dije con Santa Mónica y hasta la fecha solo ha salido una promo. Así que espero que aquí no sea el caso. Y el otro problema es que vas a estar moviendo constantemente los cubitos del tablero. Son cubitos muy chiquitos y la verdad sí te pasas un ratito acomodando y desacomodando todo. Porque tienes que ser muy cuidadoso de no mover ya los tokens que están previamente puestos. Además de que un pequeño movimiento y alteras toda tu ruta es muy difícil saber cómo la tenías antes. Entonces me hubiera gustado que los hexágonos fueran un poquito más grandes. El espacio de arte en el mapa da como para extender los hexágonos. Sí perderías todo el adorno bonito alrededor pero bueno es una cosa por otra. Y la verdad creo que hubiera sido más sencillo de jugar de esa forma. Y ahora sí vamos con lo malo. La verdad es que es un juego que tiene muy poquita interacción. Si lo que te gusta es estar al pendiente de los demás jugadores molestándolos, fastidiándoles el plan. Realmente este juego no va a ser para ti. Está la parte de la interacción en el que vas a ganarle algún objetivo. Tienes que fijarte más o menos qué estrategia está haciendo para ganarle en esa carrera y sacar la mayor cantidad de dinero. Pero fuera de eso lo que tú hagas en el mapa no va a afectar mucho lo que los demás hagan. Y todo esto también tiene bastante impacto porque al final del día estás completamente dependiente del azar de las cartas. Y el azar de las cartas viene en muchas formas. Desde los objetivos que tienes, las cartas que robas de tesoro. Hay veces que simplemente vas a estar sacando monedas lo cual no es malo. Pero no se siente tan bien como cuando sacas un objetivo a fin de turno. O cuando te dejan poner un cubito extra o empiezas a trabajar en ese set collection. Y eso puede que a algunas personas no les vaya a agradar tanto. Tomando en cuenta que además está el azar de cómo van a salir las cartas de terreno. Si bien es cierto que tienes la información perfecta, puedes planear un poquito. Hay veces que necesitas que una carta salga antes que otra. De lo contrario todo tu plan se arruina y ya no te puedes expandir como te hubiera gustado. También la carta de los poderes, aunque voy a hablar muy positivo de ellas en la siguiente sección. La verdad es que como también las recibes al azar, las vas a ver. Y puede que haya situaciones en las que ninguna de las dos es lo suficientemente buena para el terreno. O para la distribución que estás haciendo con tus villas y demás. Y bueno, esos son los aspectos negativos de Guild of Merchant Explorers. La verdad, como les dije, es un juego con el que yo estoy muy feliz. Es un juego que lo he disfrutado, que me gusta bastante. Y vamos a explicar por qué. Primeramente me gusta cómo se ve en mesa. Yo sé que esto es completamente subjetivo, pero a mí el arte me encanta. Ese aspecto de papiro viejito, de mapa antiguo. La verdad es que me gustó bastante y lo disfruto al momento de verlo en la mesa. Los turnos también me encantan. Son sumamente rápidos. Se revuelve una carta, pones un cubito, vamos a la que sigue. Realmente cuando haces pausa es porque vas a tener una decisión bastante importante. Que es cuando escoges las cartas de poder o cuando tienes que establecer una de tus villas. En ese momento se sienten que las decisiones tienen bastante peso. Y al ser un juego tan rápido, estas poquitas decisiones van a impactar bastante en el juego. Otra cosa que me encanta y que espero que futuras expansiones, porque este juego tiene potencial para tener muchas expansiones. Es la parte de la rejugabilidad, la variabilidad que hay. Desde los poderes que obtienes, los mapas en los que estás jugando, los objetivos que vas a tener. Todo eso te da un montón de combinaciones en el cual tienes que estarte adaptando y explorando nuevas formas de jugar. Y dicho eso, las cartas de poderes lo que elevan a este juego a algo memorable. La verdad es que sin ellas, el juego no brillaría tanto como lo hace. Son esas mecánicas en las que ves la carta y dices, esto es demasiado overpower, esto está genial. Volteas a ver la carta del vecino y sientes que está todavía más fuerte que la que tú tienes. Volteas a ver la del otro vecino y todavía sientes que es la más fuerte de toda la mesa. La verdad son cartas que te hacen sentir muy bien. Y son cartas que estás esperando con ansias cuando salgan. Además de que estas cartas, aparte de variabilidad, brindan asimetría. De repente eres el único que se alegra cuando salen cartas de agua porque de esa manera puedes expandir mejor tu reino de acuerdo a las habilidades que tienes. Y así con cada uno de los poderes realmente acaban dictando cómo te vas a estar desarrollando en el juego. Y eso hace que sientas que tienes diferentes estrategias en comparación de los demás jugadores. A pesar de que todos tienen acceso a las mismas 5 cartas base y al mismo mapa. Otra cosa que quiero resaltar bastante del juego es su modo en solitario. La verdad es que al tener muy poca interacción con los demás jugadores es un juego que se presta a que tenga un buen modo solitario. Que puedas disfrutar, que puedas sacar, jugar rápido y darte una, dos o tres partiditas ahí explorando mapas, explorando poderes. La forma en que se juega es muy sencilla. En el modo tradicional no importa si no cumples las metas, simplemente pierdes dinero. Aquí para ganar forzosamente necesitas cumplir las metas. Pero es una carrera contra el tiempo. En el momento en que suceden algunas cosas se van a ir bloqueando las recompensas. Haciendo que puede que llegue el caso en el que aunque tengas que cumplir la meta ya no te va a dar absolutamente nada. Y es un muy buen desafío. Verdaderamente te hace enfocarte en las metas. Eso es lo que va a dictar mucho de tu partida en solitario. Sin embargo eso también es algo bueno ya que te hace estar preparado. Te hace conocer los mapas para cuando juegas con demás personas. Y bueno ese fue The Guild of Merchant Explorers. La verdad es un juego que yo disfruto bastante. Me gusta la rapidez, la variabilidad que tiene. Sin embargo es un juego que puede que su falta de interacción y al mismo tiempo la cantidad de azar que rige cómo se va a jugar. Puede hacer que algunas personas no vaya a ser tanto de su agrado. Sin embargo para mí todo lo que acabo de decir lo positivo crea un juego, una experiencia que yo disfruto bastante. Es de esos juegos que se ven bonitos y le tomas la foto cuando tienes todo expandido antes de recoger todo otra vez. Pero es un juego que yo recomiendo bastante en especial si te gustan los Roland Bright. Tiene mucho de ese ADN y además si todo lo que expliqué se te hace llamativo. Y bueno si tú ya jugaste The Guild of Merchant Explorers comenta aquí abajito qué piensas de él, si te gustó, por qué. Y de igual manera si no lo has jugado, qué te llama la atención, qué te gustaría saber más. Desde luego no olvides dejar manita arriba, suscribirte, activar la campanita. Y desde luego seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima.